Durante la tarde, el nuevo director deportivo, Pedro Cordero, le habría comunicado la noticia, según nuestros compañeros de Canarias Radio, La Autonómica, al técnico tinerfeño y a su ayudante, Quique Medina Amaral. Como saben, le restaba un año de contrato, por lo que el club tendrá que llegar a un acuerdo para cerrar su finiquito. La desgracia se ha cebado con Pablo Sicilia. El central Gran Canario sufrió una rotura del ligamento lateral interno y un esguince del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, en esta acción fortuita con Javi Guerrero, ya pasado por el quirófano y se mantendrá alejado de los terrenos de juego aproximadamente unos seis meses. La lesión de Sicilia es el triste final de un año para olvidar, un año marcado por la inestabilidad y los malos resultados que ha llevado al equipo al pozo de segunda B. Ahora solo queda buscar las causas y planificar el futuro. Las cosas pasan porque tienen que pasar y al final el tenerife segunda B y planificar otra temporada nueva y intentar estar lo más rápido posible donde se merece, que es en segunda o en primera, lógicamente. La operación salida comienza a fraguarse y uno de los primeros en salir ha sido Marc Bertrand, el capitán blanqueazul ha firmado para los próximos tres años con Osasuna, mientras la Secretaría Técnica continúa resolviendo la situación del resto de profesionales con contrato en vigor. Y la salida de Nino del Club Deportivo Tenerife es inminente, el goleador blanqueazul está muy cerca de acompañar a Marc Bertrand e incorporarse a Osasuna, pese a que también maneja ofertas de Sporting de Gijón y Deport, la oferta rojilla es bastante superior. Gracias. Gracias.